Luego de un proceso largo de pláticas y negociaciones entre el Consejo Asesor y la Asociación de Hoteles, Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador de los Cabos, anunció en rueda de prensa el regreso de la Asociación de Hoteles a la Mesa del Consejo. Renato Mendoza, presidente de la Asociación de Hoteles, dio a conocer que los 53 miembros pertenecientes por unanimidad aprobaron pertenecer nuevamente a las mesas de trabajo del Consejo Coordinador de los Cabos. Los integrantes del Consejo ven como positivo el regreso de la Asociación de Hoteles, que es una pieza clave en el desarrollo económico del destino, ya que representa más de 11.000 habitaciones y 30.000 empleos directos. Consideran que es de gran importancia contar con la opinión y postura, además de soluciones alternativas, que la Asociación de Hoteles pudiera aportar a las mesas de trabajo, en donde se analizan los principales temas de la comunidad. Además, el presidente del Consejo Coordinador anunció que en la Asamblea pasada se eligieron a los nuevos consejeros que representan al Consejo Asesor en la Junta Ejecutiva, conformado por Carlos Vázquez de Grupo Solmar, Fernando Ascona de Grupo Villas, Federico Bon de Grupo Cuestro, Jorge Tinoco de Grupo Mayan y Heriberto Malcampo de Grupo Pueblo Bonito, representando a los 25 grupos económicos y hoteleros más importantes de la región. Señaló que se está trabajando para integrar también a la mesa del Consejo a la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido, a Sudéstico, para seguir consolidando la unión de la iniciativa privada en el destino.